¡Suscríbete al canal! Y mejor aún, tampoco teme a las caídas, al contrario. Paola Espinosa es lo mejor que tiene México en deporte y en resultados. Ha sido campeona centroamericana, campeona panamericana, campeona mundial, campeona olímpica. Es una mujer tremendamente ordenada, tremendamente respetuosa de su entrenadora, de su deporte, de su comportamiento. La atleta más representativa de México sí es Paola, sin duda. Paola, a pesar de ser una clavadista extremadamente talentosa, también es una atleta que ha sido muy constante y muy disciplinada. La mejor atleta que tenemos en este momento en nuestro país, Paola Espinosa. Soy Paola Espinosa, clavadista y estudiante, aunque no lo creo. La verdad es una campeona. Tenía tres meses de embarazo. El doctor me dijo, mi mamá creció demasiado. Desde ahorita no cargas a otra niña, o sea, no podía cargar a Fernanda, sentada, me la tenían que poner en las piernas. Dejé de trabajar, dejé de hacer muchas cosas. Un embarazo de alto riesgo. Sí, toda la familia cuenta que fue un poco drástico, dramático, el momento de mi nacimiento. El embarazo de mi hija fue un milagro de Dios, porque estaba la vida de ella y de mi hija en peligro. Nace ella o no nace, o te mueres tú o se muere ella. El mismo doctor que la atendió cuando nació la bebita, dijo, este es un milagro. Pero pues gracias a Dios y a la fe de mi abuelita y de toda mi familia, pues todo salió muy bien. El doctor dijo, deben de adorarla porque ella se aferró a vivir. Era como un triunfo, como un triunfo de Dios. Lo único que puedo decir hasta ahorita es que solo llevo el nombre, que me pusieron Paola Milagros por eso. Dios la dejó vivir y Dios le dio vida porque él le tenía algo para que fuera grande. Nosotros desde que Paola empezó a caminar sabíamos que Paola iba a ser la mejor atleta del mundo. Paola Espinosa llegó aquí a la edad de cuatro años, acompañada de su hermana Fernanda. Sus papás eran compañeros de trabajo. Mi papá es entrenador de natación, entonces nos llevaba de chiquitas mucho a la alberca y todo eso. Yo era el coordinador del gimnasio de osos múltiples. Ahí hacían tarea, ya comían, ahí desayunaban, todo porque saliendo de la escuela nos íbamos allá a la alberca y ahí estábamos hasta las ocho o nueve de la noche. En aquel tiempo a Paola le daba así como que mucho frío el agua cuando era tiempo de frío. Y estuvo aquí en el área de gimnasia pues porque por lo mismo chiquita que estaba, para que desarrollara más habilidades. Cuando se hizo la primera intercambio de México con Cuba. El grupo de cubanos que llega al estado para preparar a atletas en ese entonces llega la profesora Regina Lauri. Llegamos nosotros a La Paz y entonces bueno pues observamos como iba a ser el trabajo de nosotros. Y llega y me dice, oye y esa niña tan bonita que tienes. Y no pues su nombre es Paola y ya llega y así como pues creciándole, no te gustaría irte a los clavados. Era una niña siempre muy hiperactiva. Paola estaba en gimnasia allá y le gustaron los clavados. Yo llegué allá precisamente a preparar un equipo de clavados. Yo creo que mi primer clavado fue de tres metros que me aventé con mi hermana agarrada de la mano. Fueron de los primeros niños que yo tuve Paola ahí en La Paz. Ella ahí empezó a trabajar. Yo creo que la semana Paola ahí empezó a desarrollar pues sus pininos en los clavados. Las cualidades que tenía Paola la tienen pocos niños. Una niña muy chiquita, muy menudita y muy talentosa. Desde chiquita se vio que tenía Paola mucho talento. Del grupo de unos 15 niños Paola destacaba. En esos años era clavadista infantil y competía bueno por el estado de Baja California Sur. Se perdió una gimnasta pero se ganó una clavadista pues de élite internacional. Ella pues siempre estaba peleando en los primeros lugares. Y era oír de los avances de Paola cómo iban agigantados. Ya en el año 99 Paola emigra a la Ciudad de México. Paola se vino al DF a los 12 años. La mamá a veces se venía con ella un tiempo, a veces no. Pues parte es una familia. Llegué a los 11 años a la Ciudad de México. Separé a mi familia. Yo me vine con mi mamá. Mi mamá estuvo aquí hasta que yo terminé la secundaria. Fue muy difícil para la familia Espenosa. Y yo ya empecé a quedarme sola. Y ahí se inicia su preparación con el entrenador Rueda. Posteriormente vinieron muchos problemas con Francisco de otro índole. Yo me acuerdo muy bien en un centroamericano donde Francisco Rueda hizo el comentario de que Paola estaba acabada. Porque él siempre los hizo creer que si no estaban con él no iban a hacer nada. Y le dije eso es mentira Paola. O sea, si tú eres buena con cualquiera vas a ser bueno. El entonces presidente de CONADE Nelson Vargas y la Federación Mexicana de Natación decidieron que era bueno un cambio para Paola Espinosa. Llega Majín porque la CONADE que entonces la dirigía Nelson Vargas dicen ante este problema hay que tener una entrenadora. Y lo mejor es el mercado chino. Pues comenzó a trabajar con la entrenadora Majín. Paola estuvo renuente a entrenar con ella. Al principio no la aceptaba. No tan fácil es que yo no hablo español. Y no me entendí muy bien con muchachos. Mira, el idioma a lo mejor le costó trabajo a Majín el poder darse a entender. Habla poco español. Pero palabras cortas y frases cortas también que eran muy directas y que eran muy duras. Y a Paola no le gustaba precisamente eso. Como que no se entendían. Porque Paola Espinosa, que empezó tirando clavados a los 8, 9, 10 años de edad, con Paco Rueda, pues tenía en él como al hermano mayor, al tutor. Y cuando viene el rompimiento con el entrenador, se dijo, no, ¿cómo? Les quitas al entrenador que las trae desde hace 10 años. Es terrible. No, no funciona. Yo creo que les costó mucho trabajo el poder adaptarse una a otra, pero sabiendo que las dos eran, este, se necesitaban. Pero con manos, con pies, con cuerpo de imitaciones, ya empezó a entrenar. Posteriormente se fue ganando su confianza la entrenadora china. Y muchachos me enseñaron de español. La relación que tienes con tu entrenador se llega, se hace un trabajo en equipo, porque al final él te tiene que conocer tan bien, que sabe en qué momento exigir más, o qué momento relajarse, o en qué momento hacer ciertas cosas. Un entrenador es parte de mi familia. Por lo menos mi entrenador es mi segunda madre. Créeme que la quiero mucho, es alguien a quien adoro con todo mi corazón. Es una persona que aparte de enseñarme la mejor técnica para poder hacer clavados, me ha enseñado muchas cosas de la vida. Que Mayín haya llegado a la vida de Paola Espinosa, es lo mejor que le pudo pasar a Paola Espinosa después de llegar a la familia que llegó. Es lo mejor. Yo siento que Paola tenía un proceso, un proceso con Paco que fue interrumpido. Y Mayín lo fue consolidando, ¿no? Paola, ¿qué es lo que sientes ahora después de esta actuación, estar calificada para unos Juegos Olímpicos? Mira, estamos muy contentas por el resultado. Uy, Atenas fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que soñaba desde pequeñita, porque mi papá, yo me acuerdo mucho que nos ponía a mi hermana y a mí el video de Barcelona. Y llegué a esos Juegos Olímpicos y no fue ni tantito parecido como yo me lo esperaba. Tres meses antes nos quitan a nuestro entrenador, vamos con otro entrenador que era el entrenador de la Selección Nacional. A la mitad de mi competencia de 10 metros me corre, me dice, tú ya no entrenas conmigo, vete y a ver quién te entrena. Lo viví muy diferente a como yo lo creía. Fíjate que me acuerdo muy bien de Atenas, en el 2004, que ella estaba comiendo solita, ¿no? Digo, ¿qué pasó, Paola? ¿Cómo estás? Pero yo creo que éramos atletas los dos, ¿no? Nada, pues aquí un poco triste, es que fíjate que, no sé, quedó sexto, séptimo, octavo lugar. Le digo, Paola, yo no recuerdo a un mexicano estar en cuatro finales. Para mí eres la atleta más grande en la historia de nuestro país. Y sí me decepcioné un poquito de mi deporte en ese momento, pero dije, bueno, ya pasó estos Juegos Olímpicos de Atenas, ya pasaron, mi familia estuvo conmigo y lo que dije después de estos Juegos Olímpicos, voy a trabajar mucho más fuerte para que en los próximos me vaya excelente. Siento que lo que más me gusta de mi deporte y por eso sigo aquí, es como la adrenalina que se siente cada vez que te subes a la plataforma de 10 metros o tan solo al trampolín de 3 metros, es como la cosquillita que sienten que seguramente todos han sentido esas cosquillitas en el estómago, me gusta sentirlas, es algo que es como un reto para mí al poderla superar y los clavados está lleno de adrenalina, entonces es algo que siento muy seguido y que me gusta porque siento que cada vez lo domino mejor. Por lo que yo veo es que es una mujer madura, una mujer responsable, muy competitiva, muy combativa en el momento de lanzarse. El clavado es muy serena, muy firme y yo creo que eso es un valor muy grande que tiene Paula. Mira en Beijing, Paula iba con mucha expectativa de triunfo, sobre todo en su prueba personal. Sí, en Beijing los viví totalmente distintos, fue una experiencia inolvidable para mí, en el mejor sentido porque me fue muy bien, los viví muy bien, mi entrenador estando en casa. Ella gana la medalla de bronce en clavados sincronizados con Tatiana Ortiz. Viví también la experiencia de estar en el pódium, de ver la bandera, de poder levantar la mano, el poder tener una medalla olímpica ya en mis manos. Ganarle a las chinas en China no es fácil. Y en la prueba individual la verdad es que aprendí tantas cosas, cosas que ahora digo no me vuelven a pasar. Siento que Paula dejó de creer en ella misma. Sí me acepto que la presión fue mucha, que antes de los Juegos Olímpicos el que toda la gente ya sepa que te puede ir bien y te traten de una manera diferente y que quieran hacerte todo, yo no estaba acostumbrada a eso, eso es lo que tampoco me vuelve a pasar y por supuesto tantas cosas que pasaban en mi cabeza en ese momento que aprendí. A pesar de que su principal fortaleza, como te decía, es que ella cree mucho en ella misma. El no ganar en Beijing individual 10 metros retroalimentó a Paula. Ella se dijo, esto no va a quedar así. El 90% de las competencias, el primer lugar siempre será para chinos y chinas. Es extraordinario lo que pasa con los clavados en China, que podrá estar de acuerdo o no, las exigencias y la forma en que trabajan los chinos con los deportistas, podrá discutirse o no, pero al momento de verlos ejecutar un clavado es una maravilla y un deleite. Méndigas chinas. No, la verdad es que vivimos una competencia muy sana entre todas, pero sí es una realidad. Ustedes lo han visto, son una potencia en clavados, son muy fuertes, tienen mucho nivel. Cuando nosotros estuvimos en Beijing vimos muchos programas donde tomaban de ejemplo a Paola con todos los niños clavadistas chinos. Y el culto que hay para Paola Espinosa y para Majin en China te sorprendería. Paola tiene filas de 20 personas que le piden un autógrafo, las conferencias de prensa son Paola y dos chinas y las preguntas son Paola, 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 es impresionante. Yo vería a Paola con dos mundos que la hacen distinta, ¿no? Sus cualidades físicas, que sin lugar a dudas de las mejores clavadistas que he visto de cualidades físicas, su potencia, su flexibilidad, la ubicación en el aire, ¿no? Todas las cualidades que hacen a un clavadista, ella las tiene, pero además tiene la parte de la personalidad, la parte de la mentalidad. Al año siguiente, ella logra ganar la medalla de oro en Universidad en Belgrado, de ahí va al Mundial de Roma. Lo que hizo en Roma en el 2009 creo que quedará y marcado para la historia. Un momento muy complicado para las chinas y China como potencia de los deportes a nivel mundial. Roma, la mejor competencia y la peor competencia de mi vida, porque en la eliminatoria, pues, me fue muy mal. Nunca había tirado clavos tan horribles como lo hice ahí y la verdad es que yo pensé que no iba a pasar, entonces yo terminé mi último clavado, agarré mi gamusa y me estaba cambiando. Llega mi entrenadora y me dice, ¿sí pasaste? Y yo, ajá, sí pasé. Queda en el lugar 18 de 40 participantes. En ese momento dije, ay, algo Dios tiene preparado para mí. El día de la final, nosotros llevábamos el puntaje porque podíamos verlo y ella estaba muy normal, muy equis. Nos forman para pasar a la final. Pasa el primer clavado, me da las indicaciones mi entrenadora y como siempre me voy repitiendo en las escaleras lo que tengo que hacer. Pasa mi segundo clavado. La primera vez en mi vida que me dan dieces. Paso mi tercer clavado. Mi tercer clavado para mí es un clavado que me cuesta mucho trabajo, que ahorita no hay mujer en el mundo que lo haga, solo lo hacen los hombres. Entonces salgo mi tercer clavado, caigo, salgo y todo eso. Y empiezo a escuchar que otra vez me dan dieces. Entonces yo dije, ay, yo creo que voy bien, ¿no? Mi cuarto clavado bien, mi quinto clavado, salgo y otra vez todos así. Mi entrenador estaba feliz. De hecho, cuando terminó y ella ya había ganado, ella no sabía. Me abrazó, me besó y yo dije, wow, creo que sí me fue bien. Ya en eso comienzan a mencionar los ganadores y, no, Paula Espinosa, oro. No, no se la creía. Al principio dije, ¿es en serio que no sé? Sí, ganaste oro. Y veo y me veo en el tablero en el primer lugar y toda la gente abrazándome y besándome. Y te lo juro que no me caí el 20 de que era campeona del mundo. Que en ese momento no había nadie mejor en la plataforma de 10 metros más que yo. Para ganarle a las chinas hay que tirar muy, muy bien, ¿no? Y Paula hizo una gran competencia que le dio el oro y que es la competencia de su vida. Yo me sentí muy emocionada porque primero es mi deporte. El deporte de los clavados es un deporte con mucha historia en nuestro país. Le ha dado grandes logros. Ha tenido éxitos que otros deportes incluso han dejado de tener. Y clavado siempre ha estado vigente. Obviamente eso para China no fue fácil de digerir, ¿no? Al final un atleta, aun cuando México tiene mucha tradición en los clavados, pues nunca habíamos tenido una campeona mundial en los clavados. Yo pienso que realmente ella misma se dio cuenta de que tiene la capacidad de ser mejor. Siento que ahí fue un parteaguas en donde el deporte mundial se da cuenta que México no solo ha sobresalido en una disciplina como los clavados, sino que ella tiene una campeona mundial. Cuando estás ganando una medalla eres lo máximo y eres lo mejor, pero están tan cerca de ti todo el tiempo, te quieren entrevistar cada cinco minutos, no te dan tu tiempo de descanso, no te dan tu tiempo para comer. Esas cosas son las que no entienden que para nosotros poder seguir rindiendo es respetar nuestro horario de comida, respetar nuestro horario de descanso. Y la verdad es que no es porque seamos sangrones, ni porque se nos haya subido, ni mucho menos. O sea, lo que queremos es tener mejores resultados. Es difícil ser atleta, ¿no? Porque a veces no tienes que demostrar una vez que eres el mejor, sino tienes que demostrar muchas veces que a veces seamos medio injustos los mexicanos y queramos puras medallas, pues eso a veces es donde entra la discusión, ¿no? Ok, tú como ciudadano exiges medallas, perfecto, yo estoy de acuerdo. ¿En qué lugar estás? Pregúntate, ¿estás dentro de los...? O sea, ¿por qué esta niña está dentro, en cuatro disciplinas distintas, está dentro de las ocho mejores del mundo? Nomás preguntémonos nosotros, ¿no? Cada ser humano pregúntese, ¿en la actividad qué hagas? ¿Ganaste o perdiste? Para ellos... Estar en una final es un triunfo, pero nosotros queremos siempre medallas. Paola, a mí me gustaría preguntarte, sabemos que China son los mejores clavadistas del mundo. ¿Qué se siente en China ganarle a los chinos? Hola, buenas tardes a todos. Sí, tienes toda la razón, clavados... Bueno, China clavados es la potencia, pero fue una competencia muy buena para mí. Tengo la oportunidad de tener a una entrenadora china, que me ha enseñado todo lo que sé, toda la técnica que he cambiado ha sido por ella. Y, por supuesto, también la mentalidad que en mí ha cambiado, gracias a mi entrenadora también, de que las cosas se pueden hacer, de que aún así, siendo China la potencia, clavados, y estar en su casa, yo también estaba bien preparada y podía hacerlo. La he visto cómo ha evolucionado en términos de persona. Yo la vi cómo hablaba al principio, hace cuatro años, y la he estado con ella en conferencias de prensa, ahora cómo habla con los medios. Y me parece que se ha preocupado por ese lado, de seguir creciendo, no nada más en el rendimiento deportivo, sino como persona. Tiene esa magia que tiene un atleta de calidad. Un atleta de calidad es aquel atleta que, a pesar de los triunfos, a pesar de la fama, sigue conservando ese nivel de humildad, ese nivel de compromiso ante su país. O sea, ella sabe que es una figura importante, tanto pública como deportiva, pero ella en su forma de ser es una persona normal, o sea, modesta, digamos. Es muy sencilla Paola, me agrada mucho. Tiene los pies sobre la tierra muy, muy, muy tranquila, muy, muy centrada. Que mantiene los pies sobre la tierra, aunque se sube a 10 metros, pero sigue estando en la tierra, ¿no? Paola tiene ese temple para competir, tiene ese carácter, me parece que es una mujer con mucho carácter. Y eso se ve reflejado en la manera en que compite, en la manera en la que se enfrenta a sus retos, y pues bueno, los resultados salen por sí solos, ¿no? Hoy sí es un claro ejemplo para la sociedad y para los jóvenes. Yo creo que ahorita es el ícono, ícono de los clavados y del deporte, por así decirlo. Para México pues representa precisamente ese entusiasmo, y el saber que los mexicanos podemos dar mucho de nosotros mismos. Es un ejemplo, un ejemplo de tenacidad, de responsabilidad, de compromiso, de orgullo. Gracias a Paola, muchas niñas están ahorita tirando clavados, y es un ejemplo, como la mayoría de deportistas que ganan medallas, es un ejemplo para los niños, para las niñas, para que la imiten, para que vean que sí se puede, ¿no? Creo que sí, con Paola muchos niños querrán ser clavadistas como ella, y ser figuras y lograr lo que Paola ha logrado para México. Es que Paola Espinosa es una atleta y una mexicana, de la que hay que estar muy orgullosos, y que hay que ponerla de ejemplo en muchas áreas de la vida, en la casa, en la escuela, en el país, y por supuesto en el deporte. Paola tiene mucho para darle al país, es nuestra responsabilidad mostrarlo, porque te aseguro que el ejemplo de ella hará más y mejores mexicanos. También va a ser un ejemplo de vida de mujer, junto con Lorena Ochoa, junto con Ana Gabriela Guevara, y con Rosario Espinosa, creo que son nuestros grandes pilares del deporte de principios del siglo XXI. Es nuestra obligación difundir estos atletas, difundir estos éxitos. México necesita héroes, tenemos pocos, y si hoy en día surgen héroes y no los difundimos, nosotros somos los responsables. ¿Qué le falta hacer? Yo creo que lo que ella dice, ganar su medalla en individual. Para ella, sería ganar una medalla olímpica. Paola lo que le falta es la medalla en plataforma olímpica. Tengo mucho más sueños, quiero terminar mi carrera, pues tengo sueños como cualquier mujer, quiero tener mi familia, quiero tener a mis hijos, mi esposo, mi casa, ya sabes, todas esas cosas. Y pues no sé, no sé qué me depara el destino en que me vaya a desenvolver en un futuro, pero lo que sí te puedo decir es que yo sí quisiera ser una persona exitosa en cualquier rol de la vida que me toque vivir, y ojalá sean muchos y que todo sea favorable para mi vida. Es una niña muy valiosa para México y yo espero que nos dé mucho más al deporte mexicano. Reafirmar que es la mejor atleta que tenemos hoy por hoy y que debemos de cuidarla. Sigue siendo mi bebé, sigue siendo Tego, no dejamos de hablarnos. A lo mejor eso ha hecho que no, no se extrañe tanto. Pero poca gente sabe. Yo, mamá fina, es un orgullo mi hija, pero yo sé que se va, yo no sé si regresa. Es un deporte de riesgo, es pedirle a Dios todos los días, Señor, cuídala, protégela. Es un precio muy caro el que se paga, mucho muy caro. Solo yo sé lo que pasó. Cuando ella sale a competir, este mes y medio que se fue, no duermo. No duermo. Son cuatro o cinco de la mañana, me voy a acostar porque tengo frío o porque tengo que hacerlo. Pero no duermo. Está prohibidísimo creer que soy la más fuerte, la mejor del mundo. Hay que dar espacio a la humildad, a la capacidad de perfección, a la competencia. Ahí tienes por qué esta niña gana. Yo quiero que la gente sepa, es que las cosas se pueden hacer. Que todo empieza con un sueño, con una idea, con un objetivo. Pero si luchas cada día incansablemente para hacerlo, se pueden hacer. Que me vean, que vean a los demás deportistas. Somos de carne y hueso igual que ustedes y que lo pueden hacer. Si nosotros pudimos hacerlo, pudimos llegar al podio y ganar una medalla de oro y ser los campeones del mundo o estar en los Juegos Olímpicos y tener una medalla. Ustedes también lo pueden hacer. Así sea en el estudio, en el deporte, en el trabajo, lo que sea. Es cuestión de creerlo. Es creer que somos mexicanos, que somos fuertes. Que si queremos hacer las cosas, lo podemos hacer. Es cuestión de esforzarnos, dedicarnos al 100% a lo que queremos hacer, a ese sueño y a ese objetivo. Y simplemente quererlo cada día. Si yo lo pude, si Romel Pacheco, si tantas personas pueden hacerlo, ustedes también. ¡Gracias! ¡Gracias!